Bienvenidos a todos y a todas los estudiantes a este ciclo de charlas ingresando a tu carrera. En esta oportunidad estamos con la licenciatura universitaria en producción y gestión audiovisual. Nos acompañan Mariette Barren y Laura Pérez. Mariette Barren es la coordinadora de la carrera. En principio va a estar hablando ellas y después vamos a responder algunas preguntas que nos fueron llegando a los estudiantes que están cursando el SIU este primer semestre del 2021 y que en el segundo semestre van a comenzar la carrera. La idea de esta charla es darle una bienvenida y algunas recomendaciones y novedades que nos trae hoy María sobre esta carrera en particular. María, bienvenida. Gracias Mariano, hola Laura, hola chicas y chicos que estén del otro lado. Les damos la bienvenida también a nuestra carrera y la novedad es que la que tenemos licenciatura en producción y gestión audiovisual. Hasta el año pasado la carrera era una tecnicatura y exclusivamente en medios audiovisuales. Ahora ampliamos en dos aspectos la carrera. Por un lado llevamos el objeto de estudio no solamente a los medios audiovisuales sino al campo audiovisual en general. Esto incluye a los medios audiovisuales, radio, televisión, web, pero también al cine, al cine publicitario, al videoclip, digamos a una serie de formatos que no son estrictamente mediáticos. Y por otro lado lo ampliamos también en la gestión audiovisual porque entendemos que la gestión pública audiovisual y la gestión comunitaria audiovisual por lo general cae en manos de personas que no tienen una reflexión previa sobre la gestión en ese campo específico. Entonces a lo mejor son productoras o productores que tienen, vienen de la industria y llegan a la función gubernamental a través de esa experiencia profesional, pero no tienen experiencia en gestión ni tienen formación en gestión comunitaria o gestión pública en política audiovisual. Entonces incluimos también este aspecto. De manera que armamos una licenciatura muy potente, si bien hay otras licenciaturas en producción audiovisual en el ámbito público, no la hay con este carácter. De manera que también en este caso estamos muy satisfechos y muy entusiasmados con una carrera que va a ser una diferencia y, bueno, y de hecho en el cordón del conurbano bonaerense no hay otra universidad pública que oferte una carrera semejante. Así que les damos la bienvenida, estamos muy contentos con esto. No se pierde la tecnicatura para las y los que quieran saberlo. El título intermedio se va a mantener más o menos con la misma cantidad de materias, pero ahora lo que les proponemos es la profesionalización de la producción audiovisual y la diversificación en este aspecto de la gestión pública y comunitaria del campo. Bien, muchas gracias María. Con esta introducción ahí respondiste algunas preguntas vinculadas a si seguía la tecnicatura y si hay un título intermedio también, preguntaban otros estudiantes, así que bueno, ahí quedó claro. La tecnicatura sigue y después siguen con la licenciatura. Bueno, una de las primeras preguntas que fueron apareciendo en este tipo de charlas es, que dejan los estudiantes o incertidumbre, que tienen que ver con qué materias, pregunta Carlos, por ejemplo, con qué materias me recomiendan empezar y si hay una lista de materias para inscribirse. Bueno, hola, primero que nada, a vos, Mariano, María, a los chicos, a las chicas que están empezando. Sí, a ver, las recomendaciones para empezar en cuanto a cantidad y qué materias son para iniciar la carrera, parece que en todo momento, es muy importante que en todo momento de la carrera, los estudiantes tengan a mano el plan de estudio. El plan de estudio es una guía que además de proponer y expresar cuáles son los objetivos de los alcances de la carrera, tiene por objeto guiar justamente estos recorridos. Por eso hay una delimitación de años, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto. Con lo cual, esa distribución no es caprichosa, más allá de que hay unas correlativas que están específicamente determinadas, que significa que si vos no haces determinadas materias, después no podés hacer otras, y que eso va a inhabilitar a los estudiantes a anotarse a materias que no pueden anotarse, hay algunas posibilidades que sí les van a aparecer. Entonces, antes de dar clic en, me anoto esta, que es de quinto y recién estoy empezando, yo sugeriría mirar y decir, bueno, no, tal vez haya alguna de segundo en las mismas condiciones. No obstante, en la primera inscripción esto no debería ser un problema, porque hay ocho materias para empezar. Y en un cuatrimestre, en el primer cuatrimestre, no deberían poder cursar muchas más de cinco, con lo cual, cinco ya sería como una, como bastante ambicioso anotarse a cinco materias. Y en este sentido, me parece que, sí, en el CIU hicieron tres materias y anduvieron bien, y anduvieron justos, y muchas más de cuatro, yo no recomendaría inscribirse, me parece que es como un termómetro para saber si ese número de materias por cuatrimestre se pueden llevar adelante. Después también hay otra consideración, que es que todas las materias del primer año son materias con una carga horaria similar, y en su mayoría dedicadas a lo que sería, en lo que nosotros denominamos el campo de los estudios culturales o materias de estudio, excepto una que es más práctica. Pero entonces, después, si se abre la posibilidad de anotarse en alguna materia de segundo, que los estudiantes elijan aquellas que son más como de taller o de producción, como para balancear un poco las materias que tienen que ver con el estudio y lo teórico, con lo práctico. Hay una serie de posibilidades que van a estar abiertas por el sistema a la hora de anotarse, y hay otras que conviene leerlas con el plan de estudios a mano. Bien, Laura, muchas gracias, muy interesantes las recomendaciones, ténganlas en cuenta los estudiantes y estudiantes, sobre todo para que no sobrecargarse en la cantidad de materias a cursar, que después uno tiene la sensación de que no llega nunca a poder participar en todas las materias que se anotan. Bueno, tenemos otra pregunta de Rebeca, que tiene que ver con la modalidad de la cursada. ¿De qué manera se va a cursar? ¿Será virtual? Bueno, en principio, y mientras no haya indicación en contrario, hasta este cuatrimestre, que es el primero de 2021, está siendo virtual, y salvo que habiliten, nos habiliten a cierto grado de presencialidad, en principio sería todo virtual. Ya llevamos, este es nuestro segundo año en estas condiciones, con lo cual los docentes y toda la universidad en general, tiene como mucha más gimnasia, y los procedimientos corren bien, ya todo lo que hubo que aprender, o gran parte de lo que hubo que aprender para desenvolverse en este contexto, lo hemos aprendido, y la verdad es que, bueno, que ya es el tercer cuatrimestre completo que estamos cursando, y se pudo. Obviamente no es lo mismo, pero hay un montón de facilidades que incluso ignorábamos que existían, por estar así atrás de la virtualidad, que pudimos experimentar, y sí, es virtual, tienen el campus habilitado, tienen ahí toda la bibliografía, tienen la explicitación de si las clases, qué encuentros son sincrónicos, cuáles son sincrónicos, un montón de recursos, links para que puedan explorar, y al mismo tiempo también existe la instancia de tutoría, que es para aquellos casos en los que necesiten los estudiantes alguna mano con algunos procesos de aprendizaje y de estudio a los que se puede recurrir, también por vía virtual, que es también algo importante destacar, sobre todo en los primeros años, donde es un mundo nuevo y un procedimiento, una disciplina de estudio muy distinta a la que significó el secundario. Pero bueno, todo esto adaptado a la virtualidad, lo estamos llevando adelante. Bueno, bien, muchas gracias. Son estudiantes que van a recibir en la carrera, están cursando actualmente por el campus, así que seguirá siendo la vía de comunicación oficial el campus de la universidad. En la página de la universidad encontrarán los programas de las materias y toda la información que tienen que ver con la carrera de la que estamos hablando. María. Sí, hay algo que seguramente se pregunten, bueno, ¿y qué hacemos con las prácticas audiovisuales? ¿Vamos a poder tener una cámara en la mano? ¿Vamos a poder montar un set de filmación? Bueno, en la medida en que la presencialidad lo permita, eso se podrá hacer. La universidad cuenta con equipamiento de cámaras, equipos de iluminación, equipos de sonido, cuenta con varios laboratorios de informática, pero particularmente uno que está equipado para edición, para procesos de edición muy pesados, como son los de audiovisual o los que pueden ser de la carrera de videojuegos también. Entonces, ese laboratorio está específicamente equipado para eso y probablemente en los próximos meses o en el próximo año este equipamiento se incremente más todavía. De manera que lo que es estrictamente prácticas de producción en campo, lo que se llama prácticas de producción en campo, ya sea filmaciones, ya sea prácticas en estudios de radio o en estudios de televisión, etc., se podrán reanudar conforme las autoridades sanitarias lo permitan y produzcan los protocolos de seguridad necesarios para que eso suceda. Por ahora, eso está interrumpido, no obstante, se hacen prácticas con los dispositivos con los que contamos, teléfonos celulares, en fin, lo que cada uno tenga en su casa a mano y desde el punto de vista teórico, todo se puede aprender. Luego quedará pendiente la realización de estas prácticas que obviamente también son necesarias, no es que nadie se va a recibir haciendo una licenciatura en producción audiovisual hecha a distancia, sería imposible. Pero bueno, por ahora es esa la condición. Bueno, bien, muchas gracias María por esta aclaración de las prácticas, que seguramente es algo que va, una duda que va a empezar a emerger a ni bien empiecen a cursar los estudiantes. Bueno, gracias a ambas por esta charla y las dejo para que cierren con últimas recomendaciones para los estudiantes. Así que les doy la palabra para que digan lo que quieran y dar la bienvenida a los estudiantes. Mirá, algo que en el proceso de elaboración del plan de estudios de la nueva carrera, pensamos mucho en muchas cosas, ¿no? Bueno, de qué manera fortalecer una carrera de producción audiovisual, sabiendo que, lo que mencionaba antes, que hay otras universidades públicas que ofrecen una carrera semejante. Y pensamos en varias cosas. Bueno, pensamos en primer lugar que el oficio de productor es un oficio no profesionalizado y que es necesario profesionalizarlo, que en la práctica, digamos, en el campo concreto del trabajo, es un oficio que es muchos oficios al mismo tiempo, todos en general mal pagos, entre otras cosas porque no hay, no tiene el respaldo de la profesionalización justamente, del estudio universitario. Y en ese sentido, contamos con un cuerpo docente que viene del campo de la producción, de la producción televisiva, de la producción cinematográfica, de la producción radial, de la gestión comunitaria, de la gestión pública. Entonces, aprovechando ese componente dentro del cuerpo docente, lo que hicimos fue desarrollar un plan de estudios que contemplara absolutamente cada aspecto por el que puede pasar un productor o una productora audiovisual. Todo lo que hacen, todo lo que pueden llegar a hacer, lo van a estudiar y lo van a aprender en la licenciatura de la UNPAD. No hemos dejado nada sin contemplar. En este sentido, creo que, además de llevarse un título, se van a llevar una formación muy, muy vasta que no van a encontrar en otra universidad, en lo que refiere a producción y gestión audiovisual. Así que les doy la bienvenida y les deseo un buen comienzo. Están aquellas y aquellos que eligieron esta carrera, están a punto de empezar una gran carrera. Bueno, gracias María. Muy interesante la reflexión sobre la salida laboral o en qué situación se encuentran los productores de gestión audiovisual. Laura. Sí, a mí me interesaba hablar un poco sobre la impronta personal y regional que tiene la carrera y el objetivo que persigue de que los futuros productores tengan la voluntad de hacerse escuchar y poder proponer producciones culturales propias, originales, que los expresen, que expresen, digamos, su punto de vista y una mirada local propia. Porque, si bien lo que se pretende mostrar son los modos de producción, que son, por decirlo de algún modo, universales, me parece que la gran ventaja de tener una universidad situada en un territorio determinado es justamente que le aporte esa especificidad y en ese sentido que aliente a los estudiantes a poder expresarse y a animarse a mostrar y a imaginar otros futuros posibles en sus producciones culturales. Y ya desde el punto de vista de lo estrictamente estudiantil, por decirlo de algún modo, que aproveche estas instancias de formación que son como únicas porque no se vuelven a repetir, no solo en este caso porque es una novedad, porque estamos inaugurando una propuesta que además no solo es una propuesta nueva en la universidad, sino que además como el propio objeto es nuevo, la investigación en el campo audiovisual no tiene demasiado tiempo, con lo cual, demasiada historia, con lo cual es una oportunidad para hacerla, para comprometerse en el hacer este tipo de investigación y este tipo de productos. Con lo cual, es una oportunidad que parece que hay que aprovechar que nosotros desde la conducción y desde el equipo de docente vamos a fomentar y que invitamos a los alumnos a que se sumen. En ese sentido también hay una herramienta con la que nosotros contamos, que es la revista de las licenciaturas en industrias culturales, donde no solamente escriben personalidades del campo, docentes, sino también los propios alumnos. Con lo cual es un lugar en donde tienen representación varios de los agentes que conforman el campo y es también una oportunidad para que los alumnos hagan como sus primeros pasos cuasi profesionales en el campo. Parece que son como lugares que la propia universidad está legitimando y proponiendo y me parece que son como lindos espacios para empezar estas prácticas. Bueno, muchas gracias a ambas y bueno, damos por finalizada esta charla y los esperamos a todos los estudiantes. Nos vemos en otra charla. Gracias. Gracias.